Para festejar los 100.000 suscriptores, se me ocurrió la idea de regalar 100 Robux cada vez que suba un video. Así que si quieren participar, recuerden dejar su like, suscribirse y dejar su nombre de Roblox junto a un comentario. También tienen que estar en el grupo de Roblox que les dejaré en la descripción para poder participar. Hola gente, ¿cómo están? Espero que les traiga un nuevo video, que gripado. Y bueno, cuestiones de la vida, hoy voy a estar jugando como Thor. Y estoy con acá, ¿quién es este pibe? Hola papu, el rey del Nohaki, mirá. Estamos con Ser de la Salada. ¿Cómo estás, Ser argentino? ¿Cómo que Ser argentino? ¿Por qué Ser? No sé. ¿Ser ahora? No sé. ¿Vas a jugar como Thor? Ah, porque me vas a pepear. ¿Cuánto estoy a pepear? ¿Ahora? Mira, toma ridículo. Vamos a jugar como Thor, me voy a vestir como Thor y voy a ser Thor. ¿Qué necesita Thor, Mara? Que va a ser un cosplay. Y para ser un bugger Thor tenés que tener o hacha, porque en la 2 tiro pequeño a spoiler usa hacha, o Thor martillo, o martillo también. Pues como podés conseguir Robux totalmente gratis, amigo. Tú lo tienes que iniciar la sesión con tu nombre de usuario. Y para conseguir tus primeros propios gratis, tienes que usar mi promo code Michael. En la sección promo code, obviamente. Después de eso, arriba te vas a dar cuenta que vas a tener muchas opciones. Y bueno, si le das a Earn, o algo así se dice en inglés, te vas a dar cuenta que podés ganar Robux hasta dándole follow en las redes sociales. O haciendo encuestas, y hasta viendo videos. Así que bueno, te lo dejo en tus manos eso. Yo la uso bastante. En mis tiempos libres. Vestime, decime palabras mágicas para vestirme. Yo creo que tenés que tener martillo, tenés que tener hacha, o tenés que tener en su defecto electric, porque es eléctrico, es como eléctrico. ¿Qué más puede ser? Pará, que aguanta. ¿Los puedo echar estos giles? Sí, está grabando vos, boludo. ¿Qué armas debería usar, Mara? Para mí la pole sería una buena arma, ¿no? ¿Y qué más debería tener aparte de la pole? Porque la tengo acá ya. Viene ahí, pa. Está buena la pole, ¿eh? Es medio torresca. Podría ser también, ¿alguna capa roja tenés? ¿Estás? ¿Capa roja me dijiste? Mirá esa capa. Buena, rey. Va queriendo, va queriendo eso. Estás muy Drácula ahora. Así que deberías ponerte o alguna armadura o pelar los cueros, porque Thor medio que pera los cueros a veces. Si no, si no, para, vamos a hacer con ítems del juego. ¿Tenés el electric? Chao, a ver. ¿El electric? Sí, necesitamos con el electric. Chao. ¿Me dijiste que estará con esto? Bien, rey, ahora sí, ahora sí va queriendo. Para mí lo que falta ahora es la ropa. Ahora sí es la ropa. ¿Sí o sí? Sí, sí o sí. La ropa, Thor no usa gorro. Eh, me salió arriba algo que decía algo de fruta y me recordó que tengo esto. ¿Qué me pongo? Como una armadura te podrías poner. Voy, ahí me vestí como vos querías. ¿Qué pasó? Está excelente, sí, 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 sí. ¿Y el sombrero te lo va a dejar? Porque Thor no usa sombrero. Eh, tanto no cambio. Bueno, listo. O sea, no te animás a caber tanto. Y también otra cosa. Eh, Thor, lo último que te faltaría es volver a nacer porque Thor es muy fachero. ¡Fake! ¡Ah, ya! ¿Qué me pongo? ¿Qué fruta me recomendás? Eh, la... ¿Cuál me había dicho? La rumble. ¡Fake! ¿Qué fruta me recomendás? Eh, la rumble, bro. La rumble me parece que puede ir acorde a la situación. Voy a hacer algo répico. A ver, amigo. ¡Buena, pa! Ahora sí. Me voy a hacer dash como Thor. No, trepundo. Estás re hecho un dash, te voy a dar un Thor. Tomá. ¡Fum! Voy a hacer un par de PvP, entonces, gente, con este kit y a ver si puedo ganarle ayer. ¡Buenazo! Bueno, Brises, ahora con el kit que me recomendó Maranto, voy a estar haciendo un par de PvP's. Mi idea principal es matar a este sujeto acá que se llama Brandman, que es un sujeto pay to winner, por lo que vi, así que vamos a escribirle un par de cosas. Brand, dale PvP, un inventario. El que gane el PvP se lleva un inventario, gente. Yo, actualmente, mis estadísticas son en defensa, combate y fruta. Quizás yo debería usar otras estadísticas porque la rumble se usa como soporte, en realidad. Pero bueno, yo me tiltea un montón, ver abajo que la fruta está al lado. Voy a ir a buscarla, a ver qué fruta me toca. Por cierto, esa fruta que tenía antes la masa me la regaló Brandman. Miren, por acá debería estar la frutita esta. Acá está. Ah, es la bomba, amigo, no me la contés. Bueno, me la guardo, me sirve para hacer Raider. Ok, ahí volvió Legend, se le había ido la señal a Legend, se le fue el Wi-Fi, pero ahí volvió. Creo que está listo para... Es como rasgo, ¿no? Tiene la misma skin que rasgo. Ahora me lo había dicho. Vamos, vamos a buscar PvP. El que gana, se gana más un stock, el mejor de tres. Sí. Vamos, juega. La cuenta de tres. El arranco así de una, no me la pienso. Uy, le re todo. No me la contés. Uy, le pegué. Le pego con esto. Vamos. Eh, lo que me quitó no tiene sentido. No, no le pegué. Le pego con esto desde arriba, no tiene sentido eso que le dicen. No, le re. Me va a tirar algo, estoy seguro. ¿Qué dragón nefasto? No le puedo pegar. ¿Y eso qué es? Uh, perá. Ah, pero es enorme. Con esto le pego, ¿no? Me va a tirar algo, no tiene sentido. No, no tiene sentido. No, no tiene sentido. Bien, 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 pero mal. Siento que no le saco todo el jugo a la fruta. Vamos con otro pvp. Lo jarnas, periódico. Uh, le re pegué con eso. O sea, no tiene sentido el daño que le hice. No más, se le pegué en toda la cara. Y ese dragón también. No me la conté de vuelta, ¿no? Ahí, dragón para dragón. Uh, perá. No, se comió terrible daño. No, se comió terrible daño. No, pero me la re pegué en toda la cara. Ok, ahí se hizo chiquito. Ok, ahí tenés. Tengo que tener cuidado acá. Le pegué en la cara, le tiro un dragón. Ok, esto por acá. Ah, no le estoy pegando nada. Me refleja las habilidades, no sé cómo va a ser. Ah, no, le cayó el infierno mismo. Uh, lo maté. Con la seta del dragón. Uno a uno. Brandon, tú puedes. No. Ahora los pies. Mirá como ese pie está mirando desde el arbolito. Uh, le arranca y le tiro con toda la pole, ¿eh? Uh, pensé lo mismo que yo. ¿Y eso? Lo mato antes de transformarse, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Ojo, ¿lo puedo matar? No, me la conté. Ay, no me pega eso. Me pego contra el dragón. Ok, dame un toque. Vamos a un toque los dos. No me la ponte. No me la ponte. Me ganó. Pero me ganó de la forma más épica posible, literalmente. Así que se lo merece. Vamos a ir a darle su recompensa. Acá lo tenés, ¿pa? Lo prometido es deuda. Más cuatro, regalo. Usu, sí. ¿Qué lo tenés? ¿Quieres seguir pvpando? ¿Qué le pasa? A mi cabeza te sujeto. Está crazy. ¿Qué lo tenés, pa? Ganaste vos, pa? Bueno. ¿Será que el siguiente pvp va a ser con Aranto? Creo que lo tendremos que dejar por acá por el tema de que no va a ser muy largo el video. ¿Perdiste? Perdí, me ganó. Y conmigo tenés miedo. Thor perdió esto como Thor con Thanos. Vení, matame. ¿Por qué matame? Claro, matame para que te vayan del video. ¿Mato? Sí, sí, sí. ¿Pero qué quieres que mante? Vení, chill. ¡Miradale, vení! ¿La rebanca esa fruta, eh? No es la fruta, es el jugador. Mirad dónde está el jugador. ¿Qué haces eso? ¿La B? Sí, fue la B. ¿Qué dices qué? Agarrarte con la... ¿Qué haces, crazy? ¡Uh! ¡Alección, bebé! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, me dejé ganar. ¡Bien! ¿Qué decía? Ahora regalame mi Game Pass. ¡Ay, qué gran! Me voy al menos a usar. Mara, ¿qué pensás de esta fruta? A ver, de la que acabas de usar. Está buena, boludo, pero... Porque te pego unos stuneros hermosos. Yo soy un BX mejor de soporte, pero... No sé. A mí me dejó en algunos momentos tecleando porque quedás como que no te podés mover, no sé. Como muy quieta, ¿no? Piela. Bueno, de 10. Me gusta, me gusta, me gusta. A mí me gustó mucho la dog también, eh. ¿Sabés qué me acaba de pasar? ¿Qué pasó? Dale like o te pego un tiro. ¡Pum! 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 ¡Pum!